Amigos, buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos saludándolos acá en este centro de comando y vamos a hablar hoy del tema superando la enfermedad. Durante siglos y siglos una de las enfermedades contra las que ha luchado la humanidad, o más bien contra las que la humanidad no ha luchado, es la enfermedad de la pobreza. Porque ya son muchos, muchos siglos en que la pobreza sigue afectando a la humanidad, pero no se mira que la humanidad realmente decida luchar en contra de la pobreza. La pobreza en sí misma se puede manifestar de muchas maneras. Hay una pobreza externa que en realidad oculta una riqueza interna. Pero también hay una riqueza externa que en realidad oculta una pobreza interna. Ahora, el problema serio es cuando la pobreza externa oculta también una pobreza interna. Bueno, y en el mundo circulan muchas formas de riqueza. Hay riqueza material en la forma de bienes materiales, propiedades financieras. Esa es la riqueza que toma la forma de cosas externas. Bonito carro, bonita casa, bonitos muebles, trabajo de alto nivel. Debajo de estas formas de riqueza, debajo de algunas de estas formas de riqueza, corre una gran cantidad de pobreza. Las personas que abusan de sus trabajadores en el exterior muestran una riqueza, pero en el interior son pobres. Y resolver el problema de la pobreza no consiste solamente en darle dinero a una persona. Bueno, pues ya hemos visto en el párrafo anterior que está demostrado en el mundo moderno, que por ejemplo la ciudad grandiosa de Dubái tiene maravillosos edificios con los mejores avances de la tecnología. Pero también nos damos cuenta que esos edificios fueron construidos usando el trabajo de personas pobres de Pakistán, de la India, viviendo casi en condiciones de esclavitud. Construyendo lugares de gran lujo para personas adineradas, pero a base del trabajo mal pagado de personas que en realidad tienen que hacer estos trabajos porque tienen mucha necesidad. Y pareciera pues entonces que darle dinero al pobre no va a resolver la situación. Y también es imposible de aceptar que se le dé poco dinero al que trabaja, por muy simple que sea su trabajo. Son dos situaciones contradictorias. Y pareciera también de momento que las diferencias entre pobreza y riqueza nos hayan engañado y nos hayan metido en este mundo de políticas. Que no sirven nada más que para ser escritas en papeles. Una probable situación que nos va a iluminar sobre este problema es averiguar qué es lo que le pasó al rey David. Bueno, en el principio de su vida era el adolescente llamado David, el hijo de un señor que se llamaba Gesé. Y ese niño, este adolescente se dedicaba solamente a cuidar las ovejas de la familia. Se iba días y días a la espesura a cuidar a las ovejas, siempre buscando agua, plantas sabrosas para que las ovejas se alimentaran. Bueno, pues si un día mandaron a llamar a David y le dijeron que fuera a dejarle unas aboguesas a sus hermanos que estaban en un gran campo, como soldados del ejército del rey Saúl. Y resulta que los soldados del rey Saúl no podían vencer a los filisteos, porque los filisteos tenían la ayuda de varios gigantes. Y estos gigantes eran hombres enormes y muy enojones, acostumbrados a tratar mal a los demás. Bueno, y en eso estaba todo esto, con los gritos del gigante insultando y los soldados preocupados, que se sentían afrentados, se sentían molestos. Cuando llegó ya David con las hamburguesas. Y David también se sintió indignado por los insultos del gigante. Y entonces David fue a buscar al rey y le dijo que él, el adolescente, se iba a enfrentar al gigante. Pues si con un poco de desconfianza o con mucha desconfianza le permitieron ir. Sin pensar ya en todo lo que les decía el gigante. Ya no razonaban lo que el gigante les decía, sino que bueno, ya se habían acostumbrado a los insultos de aquel tipo. Y entonces decían, los soldados se sentían enojo, pero se habían acostumbrado a ser tratados de esa manera miserable. Y porque el gigante les repetía que eran unos ímpotres. Bueno, y en eso estaban pues y David ya caminó en contra del gigante. Y en aquel campo lleno de piedras, como una piedra, mientras el gigante seguía despotricando con sus insultos. Puso una piedra en la onda, empezó a girar la onda. Bueno, y en eso estaban pues cuando David, girando la onda, aumentando la energía de la piedra de la onda, soltó la onda. Y la onda, y la piedra salió volando, mientras el gigante se carcajeaba de lo que miraba. En ese momento, en ese pequeño momento, el gigante se sentía tan confiado de ver que los soldados de Saúl no se animaban, se había acostumbrado a verlos desanimados, no se animaban a ir a la lucha con él, que se sintió muy alegre y lleno de desprecio al ver que era un muchacho el que le iba a tirar una piedra con su onda de cuero. Todo esto se empezó a revolver en la mente del gigante y así carcajeándose. Y así pues, este gigante, en esos cinco segundos lleno de desprecio y con la mente revuelta por ese orgullo, no se dio cuenta cuando la piedra le dio la frente. Y en el siguiente momento, el gigante estaba tirado con la cabeza muerta, sacudido por la piedra lanzada por David con la ayuda de su onda. Bueno, pero todo esto sucedió en menos de cinco segundos. Entonces, pasaron cinco segundos para que los filisteos cambiaran de la actitud de despreciar a los soldados de Saúl a sentir que verdaderamente alguien se iba a enfrentar a ellos. Sin embargo, hasta ahí la historia ya nos convence, pero vamos a notar que esta batalla era solo un distractor para David. Esta batalla tenía como propósito distraerlo a él, es decir, como evitar que David se diera cuenta de cuál iba a ser la verdadera batalla. ¿Por qué? No le costó nada tomar la piedra, no le costó nada ponerla en la onda y tirársela al gigante porque ya lo había hecho con leones y con osos que ocasionalmente salían a perseguir a sus ovejitas en la espesura del desierto. Esa batalla contra el gigante no fue su verdadera batalla. La batalla más difícil que le tocó enfrentar a David fue contra los celos o homicidas del rey Saúl. Conforme Saúl se fue dando cuenta de que David iba siendo más y más popular y de que ya había sido aceptado por el ejército, de que la soldadesca le daba confianza y lo apreciaban como compañero de batalla, así pues el corazón de Saúl se fue llenando de odio en contra de David y Saúl decidió que David era un peligro para él, como rey que él era Saúl, y decidió perseguirlo con la intención de matarlo. Y esta persecución de Saúl en contra de David duró más de 10 años, algunos dicen que duró 13 años. Esa fue la gran batalla que en realidad tuvo que luchar David esa fue la verdadera batalla. Comparativamente, pues, una batalla de 5 segundos contra el gigante no podía compararse con la batalla de más de 10 años en contra de una persona a la que respetaba por ser el rey, porque David no podía considerarse a sí mismo como un traidor enfrentarse en una batalla a muerte contra Saúl, no podía. Entonces tenía que huir, y esa fue la gran batalla que tuvo que luchar David. Tuvo que escapar del rey David al que había servido en su momento. Y esto puede ser el tipo de razonamientos que debemos aplicar cuando pensemos en cómo luchar en contra de nuestros pensamientos de pobreza, en contra de nuestras condiciones de pobreza, en contra de nuestras malas costumbres que nos llevan a vivir como pobres y a nunca prosperar más allá que un poquito. Y es porque se nos presenta una batalla de distracción, no es la verdadera batalla. Bueno, y terminar unos años de escuela es como ir a la batalla contra Gorbiante. La batalla se gana en un pequeño lapso de tiempo. Pero hay otra batalla que nos espera. Y esta es la batalla contra el rey pobreza. Contra un rey celoso que no acepta que nos superemos y que veamos más allá del campo por Gorbiante donde luchamos contra Goliat. Y siempre nos quiere ver luchando contra Goliat. Y siempre nos quiere ver luchando contra Goliat. Porque esa es la batalla fácil. Es la batalla fácil. Este rey pobreza es el que nos dice, es que nos va a decir siempre, pues ya triunfaron, ya no necesitan más, ya no necesitamos más. Es un rey que nos invita a pasarla bien, vamos a estar bien. Y a sentirnos como un soldado fuerte y bien puesto. Pero cuando ese rey pobreza nos ve prosperar, se va a sentir celos y nos va a perseguir y perseguir. Porque lo que quiere es dejarnos estáticos y sin progreso.